Voy a mover la daga, un momentito por mirar Daño de 36 y daño de 36 y 21, es que es con la que tenemos Es con la que nos vamos a pasar juego, porque es la mejor Vale, esto es para moverlo Pues nada, podemos seguir investigando esa ventana Que no la encuentro La ventana, que está la puerta Tiene que ser por este lado, ¿no? Por este lado, ¿no? No sé, tío Una ventana No tengo ni idea, tío Vale, 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 vale Estoy ciego, estoy ciego Vale, 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 vale Estoy ciego Dale 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 Ahmed y a ti.